Hola, soy Jaime Galleguillos, director de la carrera de diseño industrial del Duocuse de Viña del Mar y estamos en el primer programa Mi Objeto Perferio. Este programa pretende mostrar objetos que hacen la vida diaria más fácil y más entretenida. Detrás de cada uno de estos hay un diseñador industrial y este diseñador industrial pensó en el diseño, en las características de este, en su materialidad, en sus funciones, en su diferenciación con la competencia, en los usuarios y consumidores. Por lo tanto, estas cápsulas van a ser de gran interés para todos aquellos que tengan interés de saber más del diseño y esta profesión en particular. Bien, en esta primera cápsula de Mi Objeto Preferido, yo les voy a mostrar cuál es Mi Objeto Preferido. Este que aparece acá es un MagiClip. Este MagiClip viene a reemplazar la función del corchete. ¿Y qué características tiene y por qué es Mi Objeto Preferido? Primero, porque es muy funcional en términos de poder atrapar muchas hojas, más que las que puede hacer un corchete. Segundo, porque la presentación que tiene el MagiClip es muy bonita, es muy elegante, con un objeto metálico, que se ve muy bien en los documentos. Tercero, que tiene capacidad de recarga. Yo puedo ahí echarle algunos MagiClip en la parte trasera de los objetos, ahí que van cayendo, y los voy cargando uno a uno. Y cuando quiero aplicarlo a un documento, alineo, coloco en su medida y empujo y queda listo este MagiClip, entregando realce, obviamente, a un documento, a una presentación que yo quiera hacer. Y si lo quiero recuperar, simplemente basta tirarlo y después volver a colocarlo en su parte de recarga. Así que, con eso yo les muestro mi objeto preferido de esta primera cápsula. ¡Gracias!